La presidenta municipal de Salvador Escalante, Araceli Saucedo Reyes, se reunió con el Teniente Coronel Octavio Rayón Palma, del Cuartel General Tacámbaro, del VI Grupo de Infantería Motorizado, a fin de comenzar los trabajos de planeación y logística de la 57 Feria Nacional del Cobre, a realizarse del 5 al 16 de agosto en el corazón de Michoacán. La intención de reunirnos es ir afinando todos los detalles para el evento, pues queremos que exista una total seguridad para los miles de turistas nacionales e internacionales que se darán cita en este magno evento, cultural y tradicional de Michoacán y de todo México, indicó Saucedo Reyes. Durante la reunión sostenida en Palacio Municipal, se señaló la participación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Coordinación General de Protección Civil y de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, para mejorar el trabajo realizado en las ediciones anteriores. Ante esto, la alcaldesa dijo que esta es la primera vez de varias reuniones y recorridos que se tendrán previos a la feria, para ir colocando cada uno de los módulos de seguridad y la logística de entradas y salidas seguras para las y los ciudadanos.